Hola a todos, una de las zonas más peligrosas de nuestro organismo está en nuestro rostro y una lesión ahí podría ocasionar hasta la muerte misma. La zona del rostro que comprende la nariz, los párpados inferiores y el esbozo es considerada como el triángulo de la muerte, ya que una herida o infección ahí puede abrirse camino fácilmente hacia nuestro cerebro. ¿Dónde está el problema? Te preguntarás. Las venas, al contrario que las arterias, tienen válvulas para favorecer el flujo de sangre impidiendo que retrocediera. Pues bien, las venas que drenan esta área carecen de estas válvulas, pues la sangre ahí no necesita tal ayuda. Este evento, aunque es raro, le cuesta la vida un 20 a un 30% de los enfermos. Es de ahí el nombre del triángulo de la muerte. Aunque no mueran muchos, muchos quedan con secuelas debido a las afecciones de los nervios oculomotores que atraviesan el seno o una meningitis secundaria. Y por eso, se insiste en que no se deben manipular los granos de esta zona de la cara. No sea que, al remover semejante masa de bacterias, estemos empujando un puñadito hacia donde no se deben.